Bebo y bebo y bebo a olvidarte Duermo y duermo y vuelvo a no pensar Duermo y duermo y bebo a olvidarte Duermo y duermo y duermo y bebo a olvidarte Duermo y duermo y duermo a no pensar Duermo y duermo y duermo y duermo y duermo a no pensar Duermo y duermo y duermo y duermo a no pensar ¡Suscríbete!